Cada vez queda menos para el 9 de junio. Ese día tenemos una cita con las urnas, con motivo de las elecciones europeas. Son muchas las personas que a través de las redes sociales nos están haciendo llegar la inquietud por no encontrar papeletas de Euskal Herria Bildu en diferentes lugares del Estado español. Aclaramos, en Euskal Herria las papeletas llevarán el logotipo de Euskal Herria Bildu. De la misma manera que en Cataluña llevarán las de RC, en Illes Baleares las de Aramés o en Galiza las del Venega. Pero en el conjunto del Estado español nos presentamos bajo la marca de ahora repúblicas. Por tanto, esa es la papeleta que tienes que buscar si de verdad quieres apoyar a las izquierdas de Cataluña, de Galiza y de Euskal Herria. A las izquierdas que apostamos y abogamos por un cambio en profundidad, por una Europa de los pueblos y de la clase trabajadora. Son muchas las personas que durante bastante tiempo nos han repetido aquello de cómo nos gustaría tener en Euskal Herria Bildu a la que poder votar en nuestros territorios, porque no son de Euskal Herria. Pues ahora tenéis la oportunidad. Ahora, bajo la marca de ahora repúblicas, Euskal Herria Bildu concurre en todos los lugares del Estado español. Porque es circunscripción única la de las elecciones europeas. Por tanto, en tu colegio electoral tendrás la oportunidad de apoyar a esa fuerza política que has entendido que defendía los derechos de la clase trabajadora fuera de donde fuera, que defendía la dignidad de las personas frente a los beneficios de las élites y que defendía un horizonte de más democracia, más derechos y más justicia para todos y para todas, no solo para las élites. A partir de ahí, os recordamos también que hoy es el último día para pedir el voto por correo. Por tanto, todavía estás a tiempo. Todavía puedes ayudarnos a ser más. Todavía puedes, con tu voto, afianzar un proyecto de izquierdas que ponga voz en Europa a los que casi nunca tienen voz. Gracias por ver el video.